Tú eres uno de los que jalabas mujeres o no jalabas Ellos están claros Ellos dicen la vuelta Ellos están claros En el cuero de la botana Hay una rayaba Esa es chichico Es fila Es fila Es fila Y llamaba a la chamanguita de la botana Y decía Bienvenidos damas y caballeros a una entrega más de nuestro canal Esperemos que se suscriban, que le digan a la campanita Que tenemos nuevos contenidos para todos ustedes damas y caballeros Hoy tenemos una entrevista súper especial Nada más y nada menos que a quien? POM! Al que tiene la fan para de este canal Hoy tenemos al real Al de la para El F con el chef El boss El de este canal Moisele Deus La para Así que sigan con nosotros POM! Oigan lo tenemos de nuevo Aquí está con nosotros Hoy El real El Moisele Deus Lo tenemos Toma Para Tranquilito aquí Nos venimos a hacer una entrevista Hoy como tú sabes Estamos en el coro En el barrio Y yo quiero que la gente del canal Sepan realmente De quien es El que está detrás del canal De todos los videos De todos los contenidos Entiendo? Así que yo quiero que tú No vayas diciendo de donde tú eres Si Tu barrio Tu blog Yo soy un poco Yo soy un poco tímido Yo no me lo hago mucho Pero Vamos a ver si se te cuenta algunas cosas Claro Tienes que salirme con algo Porque no es por mi Es la gente que lo están esperando Ya Ellos están esperando por ti Tus seguidores quieren saber Más de ti tú sabes Porque así que son la gente Claro Entonces cuéntanos Cuéntanos Tienes mamá, papá, hermano Si Yo tengo Una madre Que me la dio el señor Esa es mi ala Amén Sin esa compañero Yo no sé donde estuviera Ay ay Y hermano Tienes hermano Si tengo como 6 hermanos Si Entre ellos en Rivalón 7 Tu mamá Si Estaba bien Si Ella A veces nosotros decimos A las mujeres Cuando vemos con un mochilito Tu mamá no vayas a la televisión Eso es lo que yo digo Es verdad Es verdad Pero una luchadora Normal Normal Y trabajo Trabajo Amigos Eh Trabajo y amigos Son dos cosas Es un bobo Ilusa Si Pero Amigos un montón Hay amigos Muchachos Y trabajo también Ahora mismo estamos trabajando Para lo que están esperando Es la vuelta Ahora la pregunta Que todas las chicas Quieren saber Las mujeres que están en el canal Casado Soltero O comprometido O como dicen ahora Sin compromiso Casado Casado No mire Hubo una etapa En mi canal Ya que he tocado una escena En el que yo dije Que me caseis de todo Que? Vos de todo? Si Mi cabeza Ah Te lo soñaste Puede ser Te lo soñaste? Puede ser Te lo soñaste Los anillos y todo Y esos videos están ahí Son muy importantes para el canal Sueño profundo Si muchachos Y la vaina Se lo habló Y se hizo un bobo Ok Pero no Nada de eso fue Como que Faltado Sino que eran intenciones puras Pero que a la vez Fueron como disparatadas Pero actualmente Ahora Lo que estamos Porque eso es lo que las mujeres Quieren saber Que no andamos en historia Lo que estamos a saber Las mujeres lo quieren saber Tú ahora estás con alguien actual O tú no estás comiendo Ni ruyendo con nadie Como dicen las mujeres Pero no te están chapeando Y la verdad Y la verdad No hay par de amiguitas Mi loco Ya Y yo también Que hay que ruyendo Claro Hay que ruyendo Hay que ruyendo Hay que ruyendo Si, si Es que no es malo Dime una cosa Dime una cosa Ahora Aquí estamos Háblame del proyecto tuve De tu canal De los videos Veo que tú subes muchos videos De chichibas De cosas que traes diferentes contenidos Cuéntame un poco de eso Cuéntame un poco El contenido del canal Era Antes Antes Mi canal Yo tenía un contenido Muy variado Cerca de De yo Adolescencia Y cosas Y hubo una etapa En mi canal En la que yo me prisé Que venga fe Que venga fe En la que yo me tuve que detener Porque ya había tantas cosas En mi canal Más videos que los que ven ahora De cosas mías Adolescencia Y Vlog Si, si, si Pero Si, si Si Muchos videos Y Pero En estos YouTube Hay que tener un nicho Y el nicho Es lo que te engancha Para la comunidad Tú sabes Si tú eres artista A la gente le gusta tus colores Si, 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 claro A los que les gustó la música Están así por eso Claro Te van a seguir por eso Entonces Yéndose a la pregunta del contenido Diego Yo estoy peleando Yo estoy peleando Yo estoy peleando Yo estoy peleando Es algo normal Estamos en el rock Y eso es algo normal No se para como Para eso Pero también Siguen me diciendo Entonces el canal Tienes muchos seguidores Tienes mucha gente De este país Te siguen mucho con el asunto ese De la chichigua Y eso Tú también Me gusta Muchos likes Si Es que Como te digo Eso es parte Ya Del nicho Mira cuando yo era chamaquito Yo Hasta en la escuela La butaca Yo la rayaba La rayaba La chichigua La chichigua Y la que llamaba a la chamaquita Me gustaba Y le decía Amigo que venga a la chichigua Ya No era así La chamaquita Me escuchaba hace rato Pero Son vainas Que uno no la acuerde Y ahora mismo Como que le da apuro Si, si le da apuro Yo le escuchaba mucha gente Pero al final Al final fue un bebé Y se acusa con tu bebé Son cosas que están en tu corazón Era lo que más yo hacía Algo Como la chichigua Pero ahora yo quiero No se preocupen Que el barrio Haciendo impulsos Eso es algo normal La gente en Coria del barrio Dígame diciendo Y Y No muchachos Tú sabes Venga 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 Deje eso ahí Déjalo aquí Venga No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen Que eso es algo normal Tiene que estar desacatado De la Y mi madre Y los clavos Ejejeje Ya, ya Todo Ejejeje No, mira Algo normal El barrio El barrio El bloque El bloque es chévere Real, real, real Y no me Me gusta Me gusta Me gusta Compartir así Con gente así como tú Sabes que son emprendedores Porque Al final Si a la puerta no le hagas tu sitio Ya tomó tu tiempo Para conseguir los seguidores Que están a la reunión Si quieres Ya tomó tu tiempo ¿Qué tú le quisieras decir a esos seguidores Que están por ahí Que es lo que te apoya? Sí Lo que me apoya Dígiles que hay gente El bloque es un capo duro ¿Qué? Mira, porque yo le puedo decir a esa gente La porque le apoyan a uno, loco Decirle que es gracias, loco Porque Es verdad uno es loco Es un capo duro Claro Porque mucha gente me ha dicho No, tu podienes tener Que se cuantos Es que no es fácil Es fácil decirlo Es fácil decirlo Otra de esa PC tiene que ser mi loco una computadora y aparte la computadora que gusta meñar, ¿no entiendes? Ya, no entiendes. No se ponga lograr subjetivo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ya, es muy bueno. Si no, no es real, yo me alegro de verdad, de verdad, tú eres una persona trabajadora, sí. Yo lo que lo hago es decir, ¿no? No, eso está bien, está bien, está bien. Y un ejemplo para muchos muchachos jóvenes de ahora, que por lo menos estamos aquí, estamos aquí, pero la cosa está difícil ahora mismo, todo. Ahora, yo creo que tú me convences de algo más. Si me comentaste de tus niñez, de lo que le ha pasado a las niñezas y a esas chicas, yo creo que tú me comentes de la escuela, ¿cómo te fue la escuela? ¿Cómo te fue la escuela? La escuela, la escuela, eso fue una vaina bacana. Pero tú eras un Porfirio Rubirosa, un Mario Cimarro en la escuela. No, en la escuela, yo era bacanísimo. ¿Qué? ¿Qué? Y a veces me acomplejaba yo mismo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Claro, porque siempre le compro uno a mí, gente. No sé, uno como que se recoge de la gente. Sí, uno se compre, se recoge. Pero, pero... Aquí, entre no, entre no, entre no. Pero... Tú eras uno de los que jalabas mujeres, o no jalabas. Claro, ellos tan claros. Dice la vuelta. Sí, tan claros. Oye, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Que yo, cuando estaba en la escuela, yo tuve dos accidentes en las dos etapas de la vida más importantes. Sí, de motocicleta, sí. Sí, brother, yo tuve un accidente en una pierna. Sí, cuéntame. Sí, luego cuando yo estaba en el chamatito, un pana ahí en la cancha, un auto me echó fogo. ¿Qué? Y me partió una pierna. Entonces yo estaba ahí, yo tenía como 12, 13 años por ahí. Tú sabes que ya hay uno de los que está ligando con el chamatito. Pero yo la traía para mi casa. ¿Qué? Claro. Pero ahí yo tenía... Era un protíbulo ahí. Un protíbulo no. Oye, ahora... Claro. Un matadero, ¿no? No, no lo esperaba. Ah, para uno saber, para uno saber, para uno saber. Pero, más para allá, ¿entiendes? Yo después de eso, subí otra vez para la escuela normal, pero entré con otro perfil porque ahí... Ah, porque saliste, tú saliste de la escuela un día. Claro. ¿Dónde el accidente? Sí, yo duré un tiempo fuera de la escuela. Y me enamoré ahí de lo que es las redes sociales en ese tiempo. Cuando eso solamente había Facebook. Sí, para eso estaban los famositos. Sí, sí, sí. Y ahí cuando salió el Carlos y todo el mundo dijo, mierda, en YouTube. Hay una vuelta, ¿entiendes? Sí, sí, yo me acuerdo. Recuerdo. La vacanería era que en el punto Curia sólo más largo. Y la gente se quedaba más quieta. Y esa era la muña. Y uno se pasó para ahí, se enamoró de esa vuelta. Claro, claro. Le dio banda a todo el mundo, a todo el mundo. Claro, claro, claro. Se enamoré de YouTube, de la gente, compañeros. Me gusta, me gusta. Porque ahí hay que estar la gente, ahí hay que estar la gente. Que quieren ahorrar YouTube. Ya ustedes saben. Oye otra cosa, oye otra cosa. Me han dicho, si me han comentado. Tú sabes, pero uno nunca sabe. Los pajaritos. Sí. Me han comentado a uno que tú eres duro. Al nivel de teteo. Cuando te gusta hacer fiestas y esas cosas. Sí. Sí, a uno. Eso es. Gracias a Dios. Oye, cuando yo voy a hacer un teteo. Oigan, que no lo voy a mentir. Yo creo que a veces ni pasen. A veces hago un video. Cuando yo voy a hacer un teteo. Me dicen, mi gente, mi gente. Real, real. Mi gente, me dicen. Se van a la puerta. Me dicen, mi gente. Que se llena. Se llena siempre, siempre. Acá se llena. Viene uno fuerte por ahí. Que hay uno de un puesto de blog. De la ley. Me dijiste cuándo era. Cuándo era. Oigan, oigan. Lo que están por aquí por Romano. Es tan cerca que en Romano. De ese cita, de ese cita. De ese cita. De ese cita. Una pregunta. Una pregunta por el pari ahí. Que para entrada. O como es. El freno. ¿Es free? Ah, pero ya ustedes saben mi gente. Ya ustedes saben. Siempre hay. Ustedes saben. Ustedes llevan su bebida normal. ¿No? Tienen su bebida. Y la mujer. No. 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 Ya ustedes saben. De todas maneras. Bajen con su feria. Bajen con su feria. Que el hombre sin cuarto. Un pelagato. Y no valerá. Así que ya ustedes saben. Tranquilo. La hemos pasado súper bien. Hoy. Contigo hablando. Súper chévere. Me gustó. Esto es una entrevista para que el público sepa más de ti. De quien tú eres. Entiendes. Saber de las personas que siguen. Porque así son las organizaciones. ¿Entiendes? Nosotros que estamos aquí ya. Nos debemos a un público. ¿Entiendes? Tenemos que darle contenido. A ese público. Porque eso es lo que ellos quieren. Sí. Ahora. No tienen que decirle a la gente. Porque yo estoy aquí en esta entrevista. Sí. Porque yo no puedo estar aquí. Digo por nadie. Porque yo llegué. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Así no. Así no. Así no. Muchos chicos por aquí del barrio. Porque estamos incluyendo al canal. Con los más. Más amigos. ¿Sabes? Que van a ser en mi canal. El anime. Y mi gente anda a Running por ahí. Ya tengo un motor. De la tapa de Andolado. Y ya ustedes saben mi gente. Aquí tenemos a. Algenis. Algenis. Le deciden. Los otros integrantes del canal. Hoy también. Iamos a hacer contenido. Y él me dijo. Oye, Morse. Vamos a hacer una entrevista. Claro. Nosotros teníamos pretendido. O apuntado. Lo teníamos apuntado. Eh. Hace la segunda parte del casting. Y eso se le metió en la cabeza. En la segunda entrevista hoy. Y la ejecutamos. Tenemos una segunda parte del casting. del champú, vamos a hacer un video mucho más picante ahí, yo quiero que me digan en los comentarios si les gustó el personaje de la encendedora, o si les gustó el personaje del hociador, para uno ver si uno lo incluye, para darle más contenido, les tenemos un personaje nuevo, que yo sé que les va a gustar mucho, 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 así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, no se lo pierdan, no se lo pierdan, que tenemos algo, así que la pasamos súper chévere, mis amigos, un placer, un placer, un poquito más, seguimos, no se olviden de suscribirse al canal, y darle a la campanita, para que les lleguen todos nuestros contenidos, así que yo te salto mis amigos, ¡BOOM! Suscríbete, suscríbete